Estaba navegando en internet no hace mucho y leí una historia que me gustaría compartirla con ustedes. Un día cualquiera, un profesor estaba en un salón de clases. Notó a sus alumnos como angustiados, preocupados, como estresados. La razón, estaban en esas típicas épocas de entregas de trabajos finales. El profesor decidió hacer una pausa y levantó un vaso con agua frente a ellos. Sí, en ese momento todos los alumnos esperaban la típica pregunta, medio lleno o medio vacío. Sin embargo, él sonriendo les preguntó, ¿cuánto peso o volumen creen ustedes que tenga este vaso con agua? Los alumnos un poco como confundidos por lo que él estaba haciendo, comenzaron a responder, ¿pesará 200 mililitros? ¿una libra 500 mililitros? Entonces el profesor respondió, el peso es completamente irrelevante, depende de cuánto tiempo sostenga el vaso. Los alumnos entonces se quedaron como pensando en lo que él les estaba tratando de decir. Y el profesor continuó, si yo sostengo este vaso durante un minuto, no habrá ningún problema. Si lo sostengo durante una hora, sin duda me va a empezar a doler todo el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, el brazo me quedará completamente paralizado. El peso del vaso no cambia en ningún caso, pero cuanto más tiempo lo sostenga, más pesado se hará. El estrés, las angustias y las preocupaciones en la vida vienen siendo como este vaso con agua. Si pensás por poco tiempo en estas cosas, nada sucede. Si pensás un poco más de lo normal en todas estas cosas, muy seguramente van a empezar a doler. Y si pensás en eso todo el día, te sentirás paralizado e incapaz de lograr algo en tu vida. Yo por años sostuve un vaso con agua. Alcanzó a paralizar mucho de mí. Es más, puedo decir que casi por completo. Estando a punto de destruirme. Mi solución fue soltar el vaso en las manos de Dios. Él se encarga ahora de mis luchas, depresiones, problemas y dificultades que la misma vida me presenta. Pero para lograrlo, yo tuve que soltar mi vaso. Y vos, ¿ya soltaste tu vaso o estás en el proceso? Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.